Saludos, soy Saúl Cordero en este segundo segmento de Noticias Wole 12. El secretario general del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Adalmao, propuso hoy, como alternativa al IVA, aumentar las contribuciones que pagan las empresas estanqueras que operan en Puerto Rico. A eso la Asociación de Estudiales se opone, basándose que sería detrimental para el país. Y en el López amplía. Al igual que el PNP, el PIB se opone al IVA con la diferencia, según Juan Adalmao, de que el PIB tiene propuestas. Una de ellas, aumentar las contribuciones a las empresas foráneas, que se llevan más de 37 mil millones de dólares en ganancias fuera del país. Que todos los actores económicos paguen contribuciones balanceadas en justicia. Por ejemplo, aquí hay empresas extranjeras que se llevan del país 37 mil millones de dólares en ganancias y pagan apenas un 2%. Algunas son absolutamente exentas, pagan cero. Y yo creo que es el momento de que si tenemos que ajustarnos el cinturón todos nosotros, porque algunos los tratan con inmunidad e impunidad. El último impuesto a las foráneas lo aprobó el exgobernador Luis Fortuño, imponiendo un 4%. Dalmau propone aumentarlo a un 10%. Que le llegaría al fisco, de acuerdo a lo que se llevan en ganancias, cerca de 3 mil 700 millones de dólares. Eso acompañado con otras propuestas, aumentar las fuentes de recaudo, combatir la evasión contributiva, reorganizar el gobierno. La mera propuesta de Dalmau de inmediato ganó oposición del sector industrial, cuyo presidente, Carlos Rivera, explicó que solo las 70 empresas foráneas de dispositivos médicos y farmacéuticas establecidas en Puerto Rico generan 24 mil empleos, que de aprobarse un impuesto de 10% peligrarían. Si te digo que cualquier cosa que empeore el costo de hacer operaciones en Puerto Rico, mientras otras jurisdicciones los están abaratando o están haciendo lo indecible por regresar manufactura a sus respectivos países, como por ejemplo son el mismo Estados Unidos y lo es Italia, pues entonces si nosotros seguimos una línea que no vaya necesariamente en esa corriente, pues vamos a tener una ventaja, vamos a perder ventaja competitiva. Y tengo la impresión de que una propuesta como esa, no tengo la impresión, estoy seguro, haría mucho más oneroso hacer operaciones en Puerto Rico que ahora mismo. Es bastante difícil mantener las operaciones aquí. ¿Generaría esa operidad de empleo? Bueno, cualquier cosa que si tú pierdes una porción de tu negocio, porque sea más competitivo en otra jurisdicción, significa que esa parte se tiene que ir completa, incluyendo los empleos. El sector industrial de Puerto Rico aún no tiene una posición oficial sobre la propuesta del gobernador en torno al impuesto al valor añadido IVA, pero entiende que lo que se imponga debe estar acompañado de un plan de desarrollo económico que genere mayor número de empleos. Para Noticias Wole 2 se les informaron Luis Pérez. Iginet López. Iginet López.